Qué importante que es el mensaje de Edmundo González, porque debo decirles que personalmente, entre el domingo y el lunes estuve contrariado por lo que estaba viendo. La salida de Venezuela de una u otra manera significaba una derrota para el pueblo venezolano, no para Edmundo González nada más, ni para María Corina Machado, para el pueblo venezolano que había decidido de manera aguerrida, de manera sacrificada y de manera consecuente apoyarles con una votación que le dio el 67, 70 por ciento de los votos versus el 30 por ciento. del criminal contra el criminal Maduro. Estaba contrariado y además el comunicado que saca Edmundo González el primer día era parecía una capitulación completa, parecía que se estaba despidiendo, pero estuve escuchando y doy la fuente, verdad? A mi colega venezolano Castro Cando, que es un hombre que está muy bien, muy bien conectado con fuentes acá y con fuentes que han tenido que ver con qué fue lo que ocurrió en Venezuela. Y Castro decía que ese comunicado, el primero de Edmundo González Urrutia, ese comunicado lo redactó la dictadura, porque qué fue lo que le dijeron a Edmundo González? Es que iban a apresar a su familia, a él no porque él estaba en una embajada, la embajada de los Países Bajos, pero que iban a apresar a su familia si él se mantenía en la posición en la que estaba y que lo mejor para evitarle a la dictadura llegar a tales extremos, era que aceptase irse de Venezuela hacia cualquier país en primera instancia, eso fue lo que le dijeron, y que las cosas terminaran ahí. Estuvieron terciando, y Edmundo González, lógicamente pensando en su familia, que no tiene nada que ver de manera directa, porque el candidato es él, el político es él. Edmundo González decidió que sí iba a salir, pero entonces los hermanos Rodríguez, Jorge Rodríguez y Delcy Lafea, comenzaron a presionarlo para que él aceptara que se dijese que él había dicho o él había solicitado el asilo político en Venezuela. ¿Se acuerdan que eso fue parte del primer discurso? Pidió de manera voluntaria, él solicitó el asilo, pero no, no fue así. Dice Castro Cando, que ha estado de nuevo conectado con fuentes relacionadas con cómo se ha venido llevando esto, que le pidieron que aceptara que él había pedido el asilo político hacia España, y que tenía que aceptar también firmar el documento como el ciudadano Edmundo González Urrutia, cédula de identidad tal, porque en ese documento, que era, yo les dije cuando lo miré, yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Una capitulación, esto es un merrindo. Los hermanos Rodríguez y la dictadura escribieron el documento y obligaron a Edmundo González a que asumiera como tal lo que decía en él, porque de manera implícita estaba aceptando que él no era candidato ganador, que él no era el presidente electo y que renunciaba a cualquier tipo de lucha con tal de que lo dejaran irse del país. Si revisan ustedes, ese documento es un documento, es un papel, es un comunicado, es un pronunciamiento muy, diría yo, blanco y negro, gris, por decirlo de alguna forma. Yo cuando lo leí me quedé, guau, ¿qué es esto? Pero ahora que las cosas comienzan a verse, doña Nadie, que le, amigos, y comienzan a salir los detalles, uno dice, guau, miren, este es el documento, gracias, doña Nadie. Entonces aquí dice que he decidido salir de Venezuela y trasladarme a España, cuyo gobierno agradezco profundamente que me haya acogido y me dé protección en estos momentos. Igualmente agradezco a la Embajada de los Países Bajos de Venezuela. Y entonces, tal decisión la he tomado pensando en Venezuela y en nuestro destino como país, no puede ni debe ser el de un conflicto de dolor y sufrimiento. Después más abajo, mi compromiso no se basa en una ambición personal, esta es una decisión, es un gesto que tiende la mano a todos y espero que, como tal, sea correspondido. Soy incompatible con el resentimiento, solo la política del diálogo puede hacernos reencontrarnos como patriotas y más abajo pienso, ante todo, en las personas privadas de libertad que me han apoyado, su libertad para mí es la gran prioridad y es una exigencia irrenunciable. Aquí esta parte es donde yo me quedé, guau, aquí se acabó todo. Quiero expresar mi gratitud infinita a quienes me han apoyado en Venezuela y en el mundo y especialmente a mi familia. Quiero reivindicar el trabajo y el esfuerzo de María Corina, Machado quien lideró este proceso electoral y la Plataforma Unitaria por su trabajo y empeño. En ninguna parte del documento, si ustedes lo están viendo, hay un reclamo a que se respete la voluntad popular, a que se respete el voto, que es lo que dice el documento de hoy, después de reunirse con Pedro Sánchez. Ah, entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Pero, viaja a España y en España le dicen que mientras no esté él como asilado político, no puede pronunciarse de manera pública, ni puede hacer gestiones teniéndole político porque estaría él incumpliendo con la ley en España. Entonces, de pronto, mira, ¿fue una trampa entonces? Porque te obligan a salir amenazando a tu familia de cárcel. Te llevan a España para protegerte, pero en realidad lo que dicen es, Venadito, entre tus huertas aquí no decís nada. Y entonces, entre más rápido se pasma esto, mejor. Porque lo que yo vi en varios periodistas venezolanos y liderazgos fue, hey, ¿y esto cómo se puede explicar? Ah, ah, es que ese fue el mecanismo por medio del cual lo sacaron del país. Pero, el mundo González Urrutia, en este momento, no ha decidido si en realidad acogerse a un asilo político en España, porque lo limita muchísimo en su visión de presente y de futuro, que es, como presidente electo, hacer las suficientes gestiones a nivel internacional para que el día de enero la dictadura se dé cuenta de que no puede permanecer en el poder, porque las actas dicen que el ganador es él, el mundo. Entonces, al pedir asilo político, dice Castro, le pasa como a nosotros, no pueden salir del país en tanto, en cuanto no tengan documentos y le limita muchísimo la acción, el radar de acción se le reduce. Hay gente que le ha estado diciendo, ¿por qué a España? ¿Por qué se fue a España? Bueno, primero, porque él vivió en España mucho tiempo. Y segundo, el idioma, ¿no? El idioma es fundamental. Aunque él puede saber inglés, es mucho más fácil moverse en el idioma materno, en el idioma original. Entonces, hay gente que le ha estado diciendo, dice Castro Castro, que piense en otro país, en otro país. Es por eso que estando en España, el Congreso dice, gente del Congreso sabe lo que ha ocurrido con Edmundo González antes de salir y por qué salió. Y es por eso que el Partido Popular dice, ah, no, aquí vamos a impulsar esto, por lo menos desde el Congreso. Si Pedro Sánchez y el gobierno no lo quieren reconocer, nosotros lo vamos a hacer. Y comienza la maquinaria política a empujar acciones de gran relevancia, como es que el Congreso de España reconozca a Edmundo González como el ganador. Esto hace que la dictadura estalle. ¿Y estalle a quién? Jorge Rodríguez ayer. Ustedes vieron cómo lo trataba, porque, como decía Nicolás Maduro, el embajador González, el señor Edmundo, ya no era el traidor, ya no era el asesino, ya no era el criminal, el cobarde, no, porque hasta ayer, antes de la aprobación de lo del Congreso en España, todo caminaba de acuerdo a lo que se había hablado y la dictadura creía que se había salido con la suya. No fue así. No fue así y entonces, cuando el Congreso aprueba, el bárbaro este de Jorge Rodríguez, como un energúmeno, comienza a gritar como loco y es psiquiatra, ya sabía que Jorge Rodríguez es psiquiatra. Ese pelón, lenguarrás, procás, ese es psiquiatra. Pues el psiquiatra, Jorge Rodríguez, se suelta a decir que hay que romper relaciones. ¿Por qué? Porque él siente que no salió el plan como lo tenían pensado ni definido y debe estar con el colo más irritado, el psiquiatra, por lo que pasó ahora con Pedro Sánchez, aunque déjenme decirles con todo respeto y con toda claridad que yo, con Pedro Sánchez, tengo pues la confianza, ¿verdad? No voy a, porque ha sido más afín a buscarle salidas que favorezcan más al régimen que a buscar salidas que favorezcan al pueblo de Venezuela, que es el que ganó por medio del voto a favor de Edmundo González. ¿Es una estupidez lo que hace José Rodríguez? Sí es una estupidez. ¿Por qué? Porque dentro de la ira, dentro de su, de lo iracundo que está y lo más, lo más arrecho que debe estar por estas imágenes, pedir que se rompa relaciones con España es una estupidez mayúscula. ¿Va a dejar la dictadura o el resto de la dictadura que estas palabras se concreten? A mí me gustaría que se concreten porque se hunden más rápido. ¿Y saben por qué? Porque España, el comercio con España es enorme. Dice Castro Cando, solamente España, el año pasado, les compró en petróleo a Venezuela lo que el resto del mundo le compró el año anterior, solo España. Y España le manda a PDVSA, ¿cómo le llaman los aditivos para que el petróleo que sale más grueso se vaya arralando o ralentizando y que pueda servir para los fines que se buscan? Combustibles, la gasolina que compra derivado del petróleo, España se lo vende a Venezuela. Es decir, hay un comercio del que necesita la dictadura, por eso me gustaría a mí a ver si es cierto que le cumplan a Jorge Rodríguez su petición que se rompan las relaciones en todos los sentidos a ver si es cierto que van a aguantar sin uno de los mercados y los comercios más importantes que tiene la dictadura venezolana hoy por hoy. veamos al psiquiatra en la cundo lo que pide y ojalá y que le hagan caso así se hunden más rápido. a romper relaciones comerciales también que cesen los vuelos de España hacia y desde Venezuela en líneas aéreas españolas que cesen y que todas las actividades de índole comercial de empresas españolas sean cesadas de inmediato a romper relaciones ojalá y que fuera ya ojalá y que fuera en este minuto esta noche mañana por la mañana que se rompen todo vamos a ver si el resto de la dictadura se va a dar el tiro en la rodilla vamos a ver si es cierto porque este brabucón está acostumbrado a esto mandar al carajo a los gringos ah bueno ok listo rompa relaciones para ver si es cierto que se van a sostener de momento de manera muy astuta la oposición venezolana el mundo González Urrutia y María Corina Machado han logrado dar la vuelta a la dictadura y lo tienen nuevamente contra las cuerdas y digo contra las cuerdas porque González ahora está por lo menos hasta ahora a buen recuerdo María Corina está en Venezuela si está en Venezuela pero en Estados Unidos les han dicho a Maduro y compañía cuidado la tocan a ella porque entonces ahí nosotros si vamos a a tener que proceder de manera distinta a lo que le hemos hecho hasta ahora en medio de la situación hoy Estados Unidos ha anunciado sanciones en contra de 16 miembros de la dictadura cercanos a Maduro y le ha quitado la visa a más de 2.000 venezolanos que trabajan con la dictadura veamos como informa de esto la voz de América Estados Unidos anunció que impondrá sanciones a 16 aliados del presidente venezolano Nicolás Maduro a los que acusa de participar en fraude electoral represión y violaciones de derechos humanos la lista incluye a miembros del Consejo Nacional Electoral Tribunal Supremo de Justicia y militares hoy tomamos dos medidas importantes para responsabilizar a Nicolás Maduro y sus compinches por su flagrante fraude electoral la obstrucción de unas elecciones competitivas e inclusivas y la violación de los derechos civiles y humanos del pueblo hasta la fecha el gobierno de Estados Unidos ha sancionado a más de 140 funcionarios venezolanos actuales o anteriores y ha tomado medidas para imponer restricciones de visa a casi 2.000 personas el gobierno de Maduro rechazó esta medida por medio de un comunicado la república bolivariana de Venezuela rechaza en los términos más enérgicos el nuevo crimen de agresión cometido por el gobierno de Estados Unidos de América en contra de Venezuela al imponer medidas coercitivas unilaterales y agregó sobre las sanciones rompen y violan los acuerdos firmados en Catar y pretenden imponer a todo un país y sus instituciones las políticas de cambio de régimen como parte de la doctrina Monroe según Joseph Umire director del centro para una sociedad libre y segura la administración Biden está ajustando su estrategia frente a Venezuela es también hacer diplomacia junto con presión y las sanciones son un método de presión eso no significa que las sanciones por sí mismos van a lograr todo pero es una herramienta que no se puede descartar aún así continúan los esfuerzos diplomáticos que se han trasladado a la ONU donde se pronunció a nombre de 43 países el canciller de Panamá Javier Martínez Sacha ahora es el momento para que todos los venezolanos inicien diálogos constructivos e inclusivos para resolver este impase electoral y restaurar las normas democráticas de manera pacífica Celia Mendoza Voz de América Departamento de Estado es lo que pasó hoy desde el Departamento de Estado el comunicado al que se refieren en esa nota es el que firmaron casi 50 países una declaración de prensa sobre las elecciones en Venezuela firmado por casi 51 países ¿saben quién es? y esto desde las Naciones Unidas ¿verdad? no es que se pusieron en un cuarto en un país cualquiera no desde las Naciones Unidas se pusieron de acuerdo para emitir esta declaración que usted va a ver en pantalla que tiene como firmante desde Finlandia hasta Albania la República Checa Portugal Gran Bretaña Guatemala Eslovenia Bosnia República Dominicana Uruguay Panamá Reino Unido Irlanda del Norte ¿qué dicen? que aplauden al pueblo venezolano ¿verdad? por la elección por su participación y que toman nota la segunda hoja la segunda hoja dicen que toman nota de tomamos nota del informe preliminar del panel de expertos de Naciones Unidas que encontró que el proceso electoral se quedó corto en cuanto a las medidas básicas de transparencia e integridad son esenciales para la celebración de elecciones con credibilidad el panel revisó una muestra de las actas que son de dominio público y que demostraron todos los factores de los protocolos del resultado original es hora que todos los venezolanos inician discusiones constructivas e inclusivas para resolver este impase y restaurar las normas electorales de forma pacífica y de conformidad a la ley electoral venezolana y los deseos del pueblo de Venezuela en resumen este comunicado de casi 50 naciones todas que forman parte del conjunto de Naciones Unidas en resumen que se respete la voluntad del pueblo venezolano esa es la petición ¿saben quiénes no firmaron este documento? adivinen quiénes fueron los que no firmaron este documento los que no firmaron de América Latina no nos vayamos tan largo adivinen adivinadores ¿quién? sí sí y sí la pegaron ¿quiénes son? los tres que no firmaron de América Latina exactamente ese también sí también ¿ya pusieron los tres? ¿ya adivinaron qué son los tres? no Nicaragua ni siquiera porque no ni Venezuela ni Nicaragua lo van a lo van a lo van a firmar porque son parte de esa nomenclatura criminal tampoco Cuba no aquí viene Marvel ya pegó con uno ya pegó con uno sí correcto también está y Jesús Valle la pega también Brasil y Colombia México Brasil y Colombia esos tres de América Latina no firmaron el documento que fue emitido más temprano entre las sancionadas los 16 sancionados del régimen de Maduro hoy adivinen quién está póngame a ver por favor todo el mundo es como cuando le pongo la foto de la chintana Murillo calma 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 sé que es un espanto y todo lo que ustedes pero hay que ponerla la tal Carizlia Rodríguez quien es la guasón este espanto que tienen ustedes en pantalla que es la que hace el papel de presidenta del tribunal supremo de justicia esta fue la que apareció en la lista también de los sancionados hoy por el departamento de estado de estados unidos ay 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 que cosa más fea que cosa más fea otro más que apareció entre los 16 se lo voy a poner en pantalla en este en este pequeño clip porque este prometía que todo esto que se armó después una vez que ya se dan cuenta de que están derrotados esto que dice en este video este señor se metió la lengua quien sabe donde porque promete una cosa y esto nunca se cumplió este es el otro sancionado veámoslo en las próximas horas estarán disponible en la página web del consejo nacional electoral los resultados mesa por mesa tal como históricamente se ha hecho gracias al sistema automatizado de votación igualmente se entregará a las organizaciones con fines políticos los resultados en un cd conforme a la ley felicitamos entonces al y nunca se publicaron las actas porque las actas demostraban que efectivamente Edmundo González Urrutia es el presidente electo de los venezolanos el amoroso también está dentro de los sancionados y si vamos a publicar centro por centro junta por junta boleta por boleta nunca pasó eso así que felicidades a Elvis amoroso que ha recibido una sanción hoy de parte del departamento de estado de los estados unidos déjeme pasar doña díquel sí déjeme pasar